Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul y azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Para menear esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy 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 Y aquí se viene azul y azul con este baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba En discotecas lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sexy Mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul y azul con este baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Pero esto todo se acaba 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 Crecatecas lo ponen Fue Acaba 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 Alcaba Acaba 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 Centro Alcaba Acaba We're in the corner of the crowded room I want your lips, your body, boy How awesome and if you like what we're doing Why don't we give in for the night? This might just be the night of you and I If there's no distance in our hearts tonight And if you like what we're doing Why don't we give in for the night? Well, tonight Tonight we could be more than friends Well, tonight Tonight we should be more than friends From the first time that I saw the look in your eyes I've been thinking about you for all of this time Well, tonight Tonight we could be more than friends Ain't looking for someone to call my own But with you, boy, we're in the danger of soon And if you like what we're doing Why don't we give in for the night? So here we are I just scream of you And all the things that I'm about to do to you And if you like what we're doing Why don't we give in for the night? Well, tonight Well, tonight Tonight we could be more than friends Well, tonight Yeah Tonight we should be more than friends From the first time that I saw the look in your eyes I've been thinking about you for all of this time Well, tonight Well, tonight Tonight we could be more than friends Baby She raise my bell and then rush the flow You better think that school's out Everybody in the clothes How till I show my watch and they cool down Caliente Frío Tueso que tú tienes mío Caliente Frío Tueso que tú tienes Forever Forever You could be mine Whatever 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 you like It's forever 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 You could be mine And I'm needing you right now Baby Come and hold me Tienes Caliente Frío Tueso que tú tienes Well, tonight Yo, yo, yo Tonight we could be more than friends Well, tonight Yo, yo, yo Tonight we should be more than friends From the first time that I saw the look in your eyes So if I look in your eyes I've been thinking about you For all of this time Well, tonight Yeah Tonight Hey, I heard you were a wild one Ooh If I took you home and be a woman Show me how you do I want to shut down in the cloud Will you? Oh Hey, I heard you like the wild ones Wild ones Wild ones Wild ones Ooh Oh I feel like crazy, foolish, stupid Party going wild This pump and music I might lose it Glass in the roof How, how we do's it Do's it Do's it I don't care tonight She don't care We like almost there The right vibe Ready to get live Ain't no surprise Take me so high Jumping those dives Surfing the crowd Ooh Said I gotta be the man I'm the head of my band Mic check One, two Shut them down in the club Where the playboy does So they all get loose Loose Out the bottle We all get fit In the year tomorrow Gotta break rules Cause that's the motto Club shut down A hundred supermodels Hey, I heard you were a wild one Ooh If I took you home I'd be a woman Show me how you do I wanna shut down In the club With you Hey, I heard you Like the wild ones Wild ones Wild ones Party rocker For showstopper More shambul Number one club popper Gotta hang over Like too much vodka Can't see me With ten binoculars So cool No doubt By the end of the night Got the clothes coming off Then I make that move Somehow, someway Gotta raise the roof Roof All black shades When the sun come through Uh-oh It's on like Everything goes Wild life Baby to the freak It chores What happens to that body Of the private show Stays right here Private show I like a mundane Don't talk to high pain Tolerance Don't talk to high pain Calimeño, calimeño Vamos a bailar Toma un piragua Tírate a hombre Que no pasa na' Calimeño, calimeño Vamos a bailar Toma un piragua Tírate a hombre Que no pasa na' Ay, calimeño Baila con sabor A todo el mundo Mira le gusto gusto Con su ritmo A todo el mundo Mira tu atacío El baile calimeño Es la sensación La inestión Ay, calimeño Y vos como bailar Y muévelo Ra Como salón Ra Así la luz Ra Y báigalo Ra Y viene Ra 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 Calimeño, calimeño Vamos a bailar Toma un piragua Tírate a hombre Que no pasa na' Calimeño, calimeño Vamos a bailar Toma un piragua Tírate a hombre Que no pasa na' No pasa na' Tú no tienes que gozar El baile calimeño Vamos a cantar Porque la lupa buena Viene, viene ya Prepárense muchachos Vamos a bailar La misión Baila con sabor A todo el mundo Mira, le gustó, gustó Con su ritmo A todo el mundo Mira, son tajos El baile calimeño En la situación Chequerón Ay, calimeño Y vos como bailar Enviébelo Ra Encosalo Ra Afílalo Ra Y báilalo Ra Y viene Ra 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 Calimeño Calimeño Vamos a bailar Como piragua Tírate a hombre Que no pasa na' Calimeño Calimeño Vamos a bailar Como piragua Tírate a hombre Que no pasa na' Bájate, 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 bájate Súbete 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 Mueve loca Te gusta la boca